Y estar contigo me enloquece, muy lentamente Y siento que mi aire desaparece, pero no te puedo dejar Y estar contigo me enloquece, muy lentamente Y siento que mi aire desaparece, pero no te puedo dejar Nuevamente me encuentro de mal humor, pues despierto y tú no estás aquí, sí Trate de alejarme de tus labios, pero algo me dice que necesito de ti Y salgo de mi cuarto un rato pensando que todo sería mejor si te inhalo No importa si está malo, un besito de regalo Me siento tan extraño que no puedo interpretarlo Y me doy cuenta que no te tengo cerca Y me quedo fijamente mirando hacia la puerta Pensando si correr, si búscate allá afuera Ah, pero es que te odio Y es que hasta tu olor me molesta en mis dedos Me haces daño y es obvio Aléjate de mí de una vez Ah, pero es que te odio Y es que hasta tu olor me molesta en mis dedos Me haces daño y es obvio Aléjate de mí de una vez Ah, pero es que desde hace tiempo Tomé la decisión escondida Si apoderarme de ese vicioso cuerpo Y en mi aquí, sin poder respirar Un suspiro más y juro estoy muerto Ah, baby Quiero arrancar todo tu olor de mi aliento Ah, baby Cómo te pido que me dejes solo Si soy yo el que busca y te enciende cuando me siento solo Estás aquí esperando por mí cuando te pido solo Un beso, uno solo, solo uno, uno solo Y estar contigo me enloquece Muy lentamente Y siento que mi aire desaparece Pero no te puedo dejar Y estar contigo me enloquece Muy lentamente Y siento que mi aire desaparece Pero no te puedo dejar Al parecer Estás aquí para destruir al ser humano Y en mis manos no hay poder Por primera vez puedo sentir Que algo quiero perder Al ver que no me haces nada bien Que no Que te necesito antes del desayuno Sin motivo alguno Porque pienso y no hay ninguno Mi sonrisa ha cambiado de color Hasta mi tono de voz afectaste, lo juro Consecuencias de actuar sin pensar en el futuro Escribo esta línea de cansancio Pero al lado tuyo Me di cuenta que solo respiro y nada asumo Nada concluyo Solo miro que consecuentemente me destruyo Porque igual te buco Te compro, te prendo y te fumo Pero es que te odio Y es que hasta tu olor me molesta En mis dedos me haces daño Y es obvio Aléjate de mi de una vez Pero es que te odio Y es que hasta tu olor me molesta En mis dedos me haces daño Y es obvio Aléjate de mi de una vez Y aléjate de mi Aléjate de mi Besar contigo me enloquece Tú me enloqueces Y aléjate de mi Llevo tiempo tratando de alejarme de tu cuerpo Por el sabor de tus labios te trae de mis recuerdos Malos recuerdos Triste recuerdos Pero estoy tranquilo Porque sé que algún día Botaré todas las colillas del cenicero Aléjate de mi de una vez Y no te volveré a besar Pero es que te odio Como sea Gracias por ver el video.